Yo hice un hoblet de frutillas. La masa no la voy a hacer porque no llego. 300 gramos de harina, 90 de manteca, 15 gramos de polvo de hornear, 120 de yogur, un huevo, una pizca de sal. Todo en la procesadora, se estira la masa, frío. Y el relleno, ¿qué tiene? Frutillas, fécula de maíz, un poco de jugo de naranja y ralladura de naranja. Y que también le voy a agregar algo dulce, por supuesto. Muy bien, un toquecito. Mirá, yo te voy a decir, fíjense que está usando Gladys. Para este hoblet de frutillas, solo 30 gramos de Ledesma Light. ¿Por qué tampoco? Porque con Ledesma Light mantenés todo el sabor con la mitad de calorías porque usás la mitad y endulza el doble. Con una sola cucharada podemos endulzar lo mismo que con dos cucharadas de azúcar común. Obviamente que es apta para horno y para cualquier preparación que te guste hacer. Muffins, galletitas, budines, tortas, lo que se te ocurra. Muy bien. Probá el Ledesma Light. Todo el sabor y la mitad de calorías. Perfecto. Muy bien. Frutillitas. Frutillas en un perol que vaya o algo que vaya al horno. Perfecto. Y la masa que hicimos anteriormente la colocamos encima. Mirá. Ah, muy bien. Y esto va al horno por espacio de media hora. Fuego medio. Se tiene que cocinar y coagularlo de abajo la fécula que habíamos puesto anteriormente. Y acá hay uno hecho. Como que se te hace una mermeladita abajo. Exacto. Mirá. Muy bien. A ver, 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 a ver. A ver. A ver esto. A ver. Una genia, eh. Son la mejor. Te amo. Esas frutillas.